¿Por qué cantan las aves? ¿Por qué brilla el sol? No saben que es el fin del mundo Fue cuando me dijo adiós ¿Por qué mi corazón late? Mis lágrimas corren así ¿Por qué no saben que es el fin del mundo? Fue cuando me dejaste a mí Cuando yo despierto me imagino Que toda mi vida está mal No puedo comprender No puedo comprender ¿Por qué la vida sigue igual? Fue cuando me dejaste a mí Que toda mi vida está mal No puedo comprender No puedo comprender ¿Por qué la vida sigue igual? ¿Por qué todas las estrellas Iluminan con resplandor? ¿Por qué no saben que es el fin del mundo? Fue cuando perdí tu amor Fue cuando me dejaste a mí Fue cuando me dijo adiós ¿Por qué no saben que es el fin del mundo? ¿Por qué la vida sigue igual? ¿Por qué no saben que es el fin del mundo? ¿Por qué no saben que es el fin del mundo? ¿Por qué no saben que es el fin del mundo? Gracias.